...económicas que son motivo permanente en estas cuestiones. Él trabaja en economía conductual. La definición de la academia se conoció hace algunos minutos. El galardón le reconoce el trabajo por integrar la economía y la psicología, explorando cómo las limitaciones en el raciocinio, las preferencias sociales y la falta de autocontrol afectan las decisiones individuales y las tendencias en el mercado. Creo que bastante de esto podría aplicarse al proceso soberanista catalán. Vilma Baragiola, buen día. Hola Jacobo, buen día. ¿Cómo estamos? Bien, bien. ¿Ustedes cómo están? Con todo el esfuerzo de campaña que tiene muy fuerte intensidad. Más allá de lo que se acostumbra, la verdad es que es una campaña intensa en estos últimos 20 días, pero viene muy ordenada. Así que eso hace que uno pueda medianamente poder tener los tiempos para diversas tareas. Bien, dicho esto, ¿cuál es la resultante al caminar la calle con respecto de la percepción de lo que ocurre en la ciudad cuando de alguna manera se pasa más tiempo en el Palacio rodeado del activismo que suele soportar el Palacio y la media digital de Mar del Plata? Mira, la verdad es que el vecino primero tiene muy buena energía, muy buena onda, y el que por ahí tiene alguna cuestión de reclamo siempre lo hace con mucho respeto. Y eso está bien, eso vale la pena porque uno puede escuchar y puede recoger el pedido para luego gestionar la posibilidad de respuesta. Hoy por hoy te plantea la cuestión en lo que tiene que ver barrios con la cuestión de calles. Ya en la zona céntrica y macrocentro y algunos barriadas que tienen su asfalto y faltaba mantenimiento, ya no te lo están planteando tanto. Y eso está muy bien porque tiene que ver con la respuesta que se está dando desde el envial en materia de calles nuevas y arreglo de otras. Por otro lado, algunos plantean lo que tiene que ver tal vez alguna situación de inseguridad que hayan vivido, pero que bueno, reconocen la presencia de policía local y en todas las cuestiones, pero que necesitan tener otro tipo de respuesta en lo que hace tal vez al 911 o alguna cuestión que la relacionan con alguna luminaria que no está encendida, alguna situación con algún basural ha sido abierto. Y después saltan temas que tienen que ver con cuestiones que hoy existen en la Argentina, como por ejemplo nos pasó este sábado con una joven que bajó del auto a agradecer que tenía la posibilidad de haberse comprado su casa con los créditos que están entregando a través de los bancos. Y después, bueno, no, después te plantean temas que tienen que ver directamente con la cuestión de empleo y alguna situación que se puede dar por algún tema puntual de la persona que quiere manifestárselo a la gobernadora o a alguno de los candidatos. Claro. Cuando le quieren plantear cosas a la gobernadora, ¿qué le quieren plantear? No, por ahí alguna situación, les comentan alguna situación que tiene que ver, sí, con la inseguridad. En otros casos le piden que no afloje, que siga adelante con la lucha que está dando contra el narcotráfico, con situaciones que se ven y se palpan contra la corrupción. La verdad es que las palabras que le dan a la gobernadora es de mucho ánimo. Y sobre todo, te pasa esto de que la quieren abrazar, que se quieren sacar una foto. Nada, les asombra que llegue a las puertas de su casa. Nos pasó con Magdalena y con Zulema en el barrio San José el sábado o también en el barrio al norte de la ciudad, en la zona del Parque Lugro, Caizamar, donde la gente realmente se asombra. Cuando abre la puerta se encuentra en la puerta de su casa. ¿Y quiénes son Magdalena y Zulema, perdóname? Magdalena es una señora de 83 años y Zulema una de 90. Dos vecinas de ahí del barrio San José que nos atendieron recontra gentilmente y que, bueno, por ahí Magdalena planteaba, estaba barriendo la vereda y decía que, bueno, que ella lo hacía a tipo 11 de la mañana, que era la hora que estábamos nosotros recorriendo, porque, bueno, tenía miedo y como estaban todos los vecinos ya en la calle y había comercios abiertos, se animaba a salir para poder barrer su vereda. Y después Magdalena, Zulema nos contaba que, bueno, que vivía sola, que tenía 90 años, que ya no iba a votar, pero que esta vez ya estaba pensando la posibilidad de acompañarnos con su voto, nada, digo, lo que le puede contar un vecino a una mandataria, a candidatos, y la verdad que da gusto que te puedan recibir y que sean tan gentiles. Bueno, acá Hugo, que nos está compartiendo por Facebook Live, dice, buen lunes, buena radio, el barrio San Patricio no existe en los planos y planes del municipio. La verdad que acá, a partir del mismo momento en que se comenzó a hacer, yo comentaba recién, hay 171 frentes de obra, bueno, todo el mundo se pone ansioso y todos quieren respuesta prácticamente al mismo tiempo, lo cual es absolutamente imposible, ¿no? El tema de los barrios del sur ciertamente es todo un problema, Mar del Plata, hay un crecimiento explosivo ahí que ha desbordado, completamente todo, ¿no? Eso es así, Jacobo, la verdad es que el Procrear generó en esa zona y todo lo que tiene que ver con créditos hipotecarios para la construcción, para la posibilidad de compra de vivienda, sí se nota sobre todo en los barrios del sur, y si bien hoy hay frentes de obra en Alfar y ha habido frentes de obra arreglando calles de algunas barriadas del sur, si es verdad, San Patricio, San Casinto, y bueno, y se debe seguir trabajando en la zona. Yo cuando veo esta situación de reclamo intenso sobre la zona sur de Mar del Plata, entiendo que al depender de la delegación puerta y de la delegación sur, tienen el problema tal vez del malo presupuesto que manejan esas delegaciones y de la situación que tienen con las maquinarias que están en un estado deplorable, que realmente han lamentablemente tenido que tener que afrontar, llevar adelante delegaciones que están explotadas en materia de maquinaria, de servicios, porque pareciera que no existían para otras gestiones. Bueno, hoy por hoy lo que se está previendo es la posibilidad de que Envial pueda ayudar a estas delegaciones y lograr trabajar como una sola municipalidad, como lo que somos. Si a mí me preguntás qué haría yo con las delegaciones, por lo pronto las sacaría de la órbita de la Secretaría de Gobierno y las pasaría a depender de áreas de servicio, como puede ser el Envial o el Ensur. Y la verdad que esto generaría la posibilidad de que no tuviéramos esa cuestión de límites, esta cuestión de que, como no pertenecen al ente, es muy complicado muchas veces enfrentar arreglo de obras desde un ente que no está bajo la órbita, el lugar donde me hay que ir a arreglar. Por eso hablo de que es una sola municipalidad y está muy bueno que el Envial dé colaboración a esta delegación. Y como da resultado, por eso hablo de que deben depender de áreas de servicio, sobre todo porque hoy el gran reclamo de barrios como Batán, como la zona de sierras que ayer estuvimos caminando y la zona de colinas, o también la zona del sur o del norte con sus delegaciones, el gran problema es el estado que tienen de maquinarias que no pueden dar una respuesta permanente a la necesidad que hace que el vecino los reclame, sobre todo el arreglo de calles y algunos temas de servicios que tienen que ver con las luminarias y con los cortes de pasto. En Sierra de los Padres vos tenés el tema de que se viene el verano y el vecino ya está previendo alguna situación de incendio que se pueda dar ahí. Yo en enero estuve acompañando a los bomberos voluntarios y bueno, a las autoridades de la delegación por un gran incendio que se había generado en el lugar y la verdad es que si bien los bomberos voluntarios del lugar tienen todo tipo de insumos para poder enfrentarlo, pero hoy están necesitando un acompañamiento económico más fuerte y permanente. Bueno, ahí también hay una alta incidencia de responsabilidades de la provincia de Buenos Aires, ¿no? El tema bomberos quizás no ocupa el centro de la agenda, pero es un tema que en algún momento habrá que tomarlo y habrá que impulsarlo, ¿no? Sí, estos son bomberos voluntarios que trabajan realmente muy bien en el lugar y están muy bien equipados, pero necesitan tener el cumplimiento del convenio que hay como medio voluntario de la zona de Sierra de los Padres para que permanentemente puedan tener ese pago de convenio mes a mes. Hoy es un tema a revisar y a conversar con la gestión del municipal para que, bueno, vean la posibilidad de cumplir con ese convenio dentro de lo que les permita la situación económica del municipio. Más allá de esto, es verdad lo que decir, bomberos de la provincia de Buenos Aires es un tema a conversar con provincia y a trabajarlo en conjunto con la gente de Ritón. Bueno, Vilma, gracias, ¿eh? Acá te dejo un mensaje más, te desean éxitos y dicen en la calle José Martí de Rosales, Fortunato de la Plaza, pasa el 521, pésimo estado. Obviamente no sos vos la que puede responder si la van a repavimentar. Le vamos a consultar a Simón en algún momento del día. Que tengas una buena jornada, gracias. Gracias, ¿eh? Hasta luego. Pero, Vilma Baragiola, candidato a primer concejal en la lista de Cambiemos. Ya continuamos, la hora 7.36 minutos. Después de este corte vamos a estar conversando con uno de los colegas que en España están aguardando nuestro llamado. Vamos a hablar de lo que, sin ninguna duda, se caracteriza como una histórica jornada vivida en el día de ayer en Barcelona. Básicamente como lugar central. Ya continuamos. ¡Gracias! ¡Gracias!